¡Hola, guamigas! Aquí cada día charlamos y tejemos, cada día hijas mías, estamos tejiendo el barretet, ¿cómo se dice esto? El gorro, el gorro de cocinera de la cocinera, que ya tocaba, ¿eh? Ya tocaba, por favor, venga, he avanzado un poco, no lo puedo evitar, porque es que si no digo, venga, va, sáltate un vídeo, quiero finiquitarla porque nos está quedando mona, se está quedando muy mona, oye, y tal y tal, venga, total, que si llegas aquí, chas, esperaros, que hago la escenificación, eso se dice, venga, si llegas aquí, chas, chas, hola, ¿qué tal? Soy Esther, tejemos, sí, es verdad, pero no tejemos al uso, aquí tejemos, o sea, prima, conocernos, charlar, y luego, si eso, ya tejemos, venga, vamos, oye, pues sí, ¿eh? Algo avanzadico que si no lo tengo, creo que me he pasado, bueno, tampoco tanto, ¿eh? Tampoco tanto he hecho, mirad, la vuelta 9, la 10, la 11, la 12, la 13, y ahora vamos a empezar la 14 y la empezamos juntas, no os quejaréis, yo creo que esto hubiese sido todo el vídeo de hoy, y si no, lo veremos cuando terminemos, ya veréis, a ver, ¿qué he hecho en la vuelta 9? En la vuelta 9 he hecho 7 puntos y un aumento normal y corriente, sin los bultitos, quedan monos, ¿eh? Los bultitos, yo no sé si, de qué manera, ay, creo que de así, ¿veis? Los bultitos que nos van haciendo, marcando unas rayas, yo creo que quedan una monada, ¿sí? ¿eh? Estamos haciendo, es que es muy sencillito esto de los bultitos, a mí me gusta, oye, y si no, se lo ponéis solo normal y corriente, oye, no voy a ser yo, a lo que iba 7 puntos y un aumento en la vuelta 9, porque terminamos la vuelta 8 con 6 puntos y un aumento, 6 puntos y un aumento, pero con bultitos. He hecho la vuelta 10 de 8 puntos y un aumento, pero ¿qué he hecho? Un punto largo, que he llegado hasta abajo, 4 puntos normales, un punto largo, 2 puntos normales y un aumento, y esto lo he ido repitiendo, palo largo, 4 puntos, palo largo, 2 puntos y un aumento, ¿vale? Todo el rato, ir haciendo, ir haciendo, venga, que ya, seguro que ya debéis estar terminando la vuelta 9, venga, la vuelta 11, 4, hay 4, esto es un 9, ¿eh? 9 puntos, un aumento normal otra vez, ¿vale? Y estamos en 66, si no voy mal, 9 y 2, 11, 11 por 6, 66, si es que. Vuelta 12, ¿qué he hecho? Toca 10 puntos y un aumento, pero como he distribuido, he puesto, palo largo, 5 puntos, palo largo, 3 puntos y un aumento, ¿vale? Repito, palo largo, 5 puntos, palo largo, 3 puntos y un aumento, ¿vale? De acuerdo, venga, vuelta número 13, punto por, ay, normal, quiero decir normal, 11 puntos y un aumento, 11, ahora ya no lo sé, 122, ay, no, ¿cuánto es? No lo sé, no sé cuánto es, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 72, pues aquí 78, reinas, que no sé sumar tanto, yo sumo poco, 14, 14, que es la vuelta que voy a hacer ahora con vosotras, ¿vale? Nos toca 12 puntos y un aumento, lo voy a simbolizar, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 puntos y un aumento usando estos dos pirulos, ¿vale? Empezaré con un chiquirrín, luego voy a hacer, 1, 2, 3, 4, 5, 6, otro chiquirrín, 1, 2, 3, 4 y un aumento, por lo tanto será 6 puntos, o sea, chiquirrín largo, 6 puntos, chiquirrín largo, 4 puntos y un aumento, y estaremos en 78, 79, 80, 84, ¿vale? ¿De acuerdo? Es que tenemos aquí un roscote, un roscote del coponcio, pero hijas, que da mono, ¿qué es que os diga? ¿Veis? Cuando digo palo alto, quiero decir que en lugar de aquí, que es donde nos tocaría, que nos vamos aquí abajo, ¿vale? Pinchamos aquí abajo, le metemos hasta arriba, y ya tengo uno, este es el de aquí, pues venga, siguiente, este es el que hace 2, el que hace 3, el que hace 4, el que hace 5, el que hace 6, Esperaos que voy a poner el marcador, pues la puedo liar, di un parduski, que no os imagináis, venga, ya he terminado mi primer semitrozo, ¿vale? Este es mi primer semitrozo, voy a hacer el segundo semitrozo, que dice, un palo largo, ¿veis? Que el palo largo coincide con los palos largos anteriores, pues le metemos al palo largo, zasca, patrasca, Y que dice 4 puntos, pues venga, a lo que iba, 1, 2, 3 y 4, luego del 4 se viene el aumentini, venga, le metemos el au y el mentini, esto es grande ya, eh, yo creo que una vuelta más y lo dejo, ¿esto qué dicen? Bien, sí, y luego le metemos palo largo, pues venga, palo largo, y ya hemos terminado una sección, todo esto es una sección, de estas tenemos que hacer 6 más, Vale, de acuerdo, vuelta a empezar con la sección, ay, bueno, perdonad, la hemos terminado al hacer el aumento, eh, esto es que el inicio de la nueva sección, uy, perdonad, eh, Le hemos terminado al hacer el aumento, y ahora empezamos con el palo largo y los 6 puntos, uy, reina, si es que me despistáis, es culpa, es culpa vuestra, todo, pobreta, Ay, Dios mío, quererme mucho, ayer terminé sin voz, el marido riéndose de mí, y yo, calla, calla, en 2, 3, 4, 5, 6, sí, hijas, ahora toca palo largo, pero es igual, me lo paso también en los directos, Ay, como disfruto, por favor, yo creo que debería hacer más, pero es que, a veces, es que se terminan las ideas, eh, esto, esto, vosotros lo sabéis, y yo lo sé, yo no sé, el cuñado me lo pregunta, ¿Dónde sacas las ideas para hablar? Yo que sé, salen solas, sois vosotras, bueno, no, que ayer tenía yo un día que vamos, como no había hecho el, el directo, el tejemos juntas, Pues tenía que explicaros toda mi aventura de salir, y, madre del amor hermoso, madre del amor hermoso, bueno, ayer también me enteré que mi ciudad pasa a fase 1 de desconfinamiento, Fase 1, hoy reinas, ya estoy otra vez, mira que he bebido, eh, he bebido, me voy a traer una, una agüita, porque no puede ser, 1, 2, 3, 4, 5, 6, venga, ya de aquí, palo largo, Pues pasamos a fase 1 el lunes, que, bueno, que en un principio, para las que no son de aquí, significa bien pocas cosas, básicamente, no, no, significa un paso adelante para los comercios, muy, muy importante, 1, 2, 3, ahora esto, porque no me casa, así, 4, perdonad, eh, me había cojo, ah, chutao, y este el au, y este el mento, y, aquí, corre, corre, le cascamos el palo largo, A ver, ¿qué significa? No lo sé, no lo, Bárbara, ay, 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 ¿qué pasa? Bárbara de mis amores, Ah, eh, eh, ¿quién fue? Esto ya os lo expliqué, ¿verdad? Fue, ah, se lo pasé a mi hermana, un momento, un momento, Esto, esto, ahora es aquí, sí, hay una aplicación, seguro que hay millones de aplicaciones, ¿vale? Pero hay una aplicación que es súper interesante, ¿vale? Que sí, hombre, que sí, política de cookies, escribes el código postal, que es el mío, buscar, Vecinas y vecinos de Lleida, estáis en la fase 0, qué miseria y compañía, ¿qué pasa si tienes sin movilidad? Bueno, es igual, que te dice aquí un montón de cosas, ¿vale? Pero vamos a saltar de fase, ay, ahora no sé, no sé qué se hace en la... Total, que se abren las tiendas, que me lío y me deslío, se abren las tiendas, lo que pasa que se abren las tiendas así, justico, justico, En la fase 0, creo que las tiendas se abrían, pero solo para... Uy, no quiero decir nada que no la líe, ¡uy! ¿Qué ha pasado? Que llueve, un, dos, tres, cuatro, ¿cómo no? ¿Cómo no? Mirad, dejo aparte lo de las fases, porque podría liarla muy parda y daros información que no sea de verdad, Y os explico que llueve otra vez, otra vez, yo, esta noche ha caído la del pulpo, y parte del extranjero, of course, yes, Esperad un momento, grupo 1, grupo 2, grupo 3, lo estoy haciendo bien, si es que me asusto, la del pulpo otra vez, yo, Yo creo que el tiempo se está riendo de nosotros, pero que no deberíamos ir hacia buen tiempo, hacia buen tiempo, por favor, Ya estoy hasta el moño de vida, ah, ah, hoy he vuelto a enchufar la calefacción, hacia un frío que te mueres, Me he despertado en casa, y estábamos a 17 grados, dentro de casa, esto no es normal, a, ¿qué día es hoy? 16 de mayo, no te quites el sallo, no reinas, 17 grados, es un frío que pela, jolines, pues ala, me he despertado, Y digo, uy, antes de que se despierte el resto del mundo, pon la calefacción, bueno, pues total, debía estar tan enfadada, Poniendo la calefacción, o la falta de costumbre ya, no sé, que me he hecho una herida, un puponcio, que se me ha hinchado y todo, eh, ahora ya se ha rebajado, Pero me he hecho una pupa, ¡uh! Impresionante, me he dado con todas las ganas contra un saliente, pero con todas las ganas y parte de extranjero, ¡Una pupa! ¡Ay! Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ¡un desastre! ¡Uh! Madre de... Pero bueno, ¿ves? Son maravillas de la técnica, ¿qué queréis que os diga? ¿Soy así? No me arreglaréis, y luego un dolor, digo, ya me roto el dedo, Pero de aquí no voy al médico, ¿cómo voy a ir al médico? ¡Ay! Os tengo que arreglar, que hay que arreglar, que explicar más cosas, He pensado, yo no voy al médico, esto se curará, y he empezado a mover el dedo, y puedo moverlo, puedo moverlo, digo, bueno, pues ya está, Si lo puedo mover, se ha hinchado un poquito, es posible que no lo veáis, es que, es que, es que me he hecho un castañón, ¡Me he hecho un castañón, reinas! ¡Oh! ¡Qué daño me he hecho! Pues nada, aquí estoy, me ha venido bien, mira, así, bueno, me ha venido bien por un lado, ¿por qué no he fregado los platos? Allí se están, y sí, oye, son cosas que pasan, y me ha venido mal por el otro, Porque ahora me había acostumbrado, que creo que ya os he comentado, que ahora me había acostumbrado a una cremita de manos monísima, Que el niño, ¡Ay, mamá, qué bien te hueles! ¡Qué bien que hueles! ¡Qué me gusta mucho! Yo no sé si funcionará para arreglar las manos estropeadas y estas cosas, pero lo que sí que funciona es que huele de lujo, Es verdad, huele muy bien, a ver que no me pierda, un, dos, tres, cuatro, cinco, aquí se... Esto está bien, Este es el que acabo, este, 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 un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ahora que no sé ni contar, Luego se viene el este, pues si no, ahora me puedo poner cremita de manos, un, dos, tres, cuatro, cinco, Esto no está bien, A ver, bueno, pues esto es uno, reina, no me puedo poner cremita de manos, estoy muy triste, dos, Tres, yo sé por qué, cuatro y me sobran dos, habré hecho algún desastre, bueno, aquí viene el aumento, reinas, Lo siento, no lo pongo porque yo tengo dos puntos y me tenía que tener uno, igual es que me he pasado en la vuelta anterior, Total, que ya hemos terminado la vuelta, vuelta número 15, 13 puntos, un aumento, normal, un pau, un pau, un pau, un aumento, Un aumento, 13 puntos, ahora, ¡oh, qué lío he hecho! Esto es mi dislexia, ¿eh? Esto es total dislexia, madre del amor hermoso, me falta el un, Esto, 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 que venga Dios y lo vea, ahora no lo quiero rayar, ah, ya está, eh, 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 en normal, Madre, normal, mal, perdonadme, es que me he pasado una mañana un poquito histérica también, Ahora os contaré, eh, eh, estaremos de 84, pues en 90 ya, en 90 ya, yo ya me he cansado, ¿eh? A ver que me he cansado, ¡ay! Todavía no le cabe todo el pelo, No, tenemos que hacerlo más grande, reinas, tenemos que hacerlo más grande, Aguantando un poco, va a quererme mucho, ¿cómo vamos de tiempo? No veo, ¡ay, no veo! Tres, un borrego, ¿eh? A ver, aquí levanta, 14 minutos, todavía tenemos tiempo, ¿vamos por la mitad? Si ya os digo que, es que, claro, es una cosa tan larga que nos avanza, nos avanza, A lo que iba, os estaba contando yo algo, no me acuerdo de nada, Que me he hecho un tastarrazo, que me enfada, a la cremita, que el niño me dice que, que las manos me huelen muy bien, yo no sé, ¿qué os decía? Yo seguro que os decía algo, No me acuerdo, ¿eh? Ojo, que desviste, bueno, es igual, lo que os venía a decir, Ah, sí, que esta mañana, ¡oh! Estudiando, hoy, sí, Hay una cosa que, quiero que me salga mejor, de, de, de cosas de marketing, ¿eh? Quiero que me salga, ya sé lo que os quería decir, ya sé lo que os quería decir, Oh, qué bien, ya me he acordado, bueno, pues esto, hay una cosa que quiero que me salga mejor, No me sale como yo quiero, y he puesto a estudiar, y, bueno, tampoco tanto, ¿eh? Esta mañana, las, desde las 11 y algo, una cosita así, hasta las 2 y algo, Pero, uy, la cabeza, me daba mil vueltas, y yo, y está segura, Esther, está segura, Esther, Aquí va el aumento, yo creo que aquí va el aumento, se lo voy a poner así, pim, pam, Total, vamos a hacer 6 aumentos, ya, aquí, 13 puntos y un aumento, hacedlo vosotros bien, Yo, yo creo que también, yo creo que también, no me seáis malotas, Sí, esperar que voy a ponerme un marcadorcillo de segmento para saber cuándo tengo que hacer el aumento, Ah, ok, va, que ya sé lo que os quería decir, he subido a las 2 y cuarto, una cosa así, Y está el marido hablando por teléfono en el comedor, andando arriba y abajo, arriba y abajo, arriba y abajo, Y digo, uy, ¿ahora qué te pasa? Porque cuando andas arriba y abajo, es que la conversación no va por los derroteros que el marido quiere, Sí, a mí también me pasa, ¿eh? Cuando me pongo nerviosa necesito andar, Esto es, es porque, tiene una explicación lógica, ¿eh? Tiene una explicación científica y lógica y todo, Sí, os lo cuento, cuando necesitas que tu cerebro se active, anda, ¿por qué? Porque la sangre va más rápido cuando haces un poco de ejercicio, y entonces andar es hacer un poco de ejercicio, Y te hace, ¿ves? Yo ahora que estoy sentada no me salen las palabras, si estuviese andando, uy, si me saldrían las palabras, Pues eso, andar hace que tus pensamientos también vayan más rápidos, y entonces cuando, sobre todo cuando tenemos conversaciones de estas, Te pones a andar y todo es más fácil, es más fluida la conversación, te salen mejor las palabras, Bueno, total, que estaba andando como un campeón el marido, y uy, ¿con qué cliente? Debe estar hablando en sábado a las dos y cuarto de la mañana, y al terminar le digo, ¿quién era? Y me dice, los de la alarma, digo, uy, ¿qué ha pasado? Ya está arreglado, vale, ya está arreglado, y digo, ¿y el técnico? ¿Cuándo va a venir? Aclaro que si no habéis estado en mi directo de ayer, ayer nos dijeron que tenía que venir un técnico a casa para corregirnos el tema de la alarma, pues yo les dije que ni hablar del peluquín, ni parte del extranjero, ni el mundo entero, oye, ¿cómo me puedes decir en plena pandemia mundial que la primera persona de fuera de mi núcleo familiar que va a entrar a mi casa, va a ser un técnico que no conozco de nada? Anda, ¿y qué te den dos duros? Si no es una necesidad imperiosa, yo que sé, que no sé, una necesidad que se nos vuelva a saturar el baño. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué recordes que vas fea en los cacharros que te va a ir donando? Eh, mi hijo me pregunta cosas raras, cariño, que estoy agravando. ¿Cacharros? ¿Qué cacharros me dio? Ah, dice que... ¿Quiere recuperar alguno de los cacharros que...? Bueno, ya lo miraremos. A ver, ahora no me acuerdo lo que... De lo que os decía. Ah, me he despistado. Ah, pues eso, que no puede ser, no puede ser. Es que me niego a que la primera persona que venga sea un tío que no conozco de nada. ¿Entendéis? Oye, pues no, que no, que no. Y le dije a la señora ayer, cuando me dijo que la única solución definitiva, porque me había dado una solución de pasucatamboli, de pan sucado untado con aceite, una solución que no sirve, tú. Que no, que no. Pues esto. Pues que viniera un técnico. Un técnico, vete a paseo, un técnico. Bueno, pues eso, que... No me acuerdo. Ah, me despistáis. Que lo ha solventado. Que él tiene más mano izquierda que yo. Yo le puse histérica, le dije cuatro cosas, la señora me dijo que no me sulfurara. Y... Es verdad. Es que me pilló a contrapié. ¿Cómo me podía haber dicho esta señora, por Dios, que dejara entrar yo a alguien a mi casa? Uy, me pilló, me pilló a contrapié, de verdad. Os lo prometo. Uy, qué fatal. Qué fatal. A ver, reinas, que ya estamos terminando. Ay, aquí he hecho un lío. He hecho un lío muy gordo. Así. Chis. Y chas. Este es el aumento. Esther, por favor. Este es el aumento. ¿Este es el aumento? Sí. Este es el aumento. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece. El aumento. Ah, pues sí. Pues venga. Este es el uno. Dejarme que cuente. Bueno, pues esto que ya está solventado. Ya tenemos otra vez la alarma parcial correcta. Pues es que teníamos un desastre de la alarma parcial. Que podía bajar a la calle. O sea, que podía bajar al piso de abajo en plena noche. Y no pasaba nada. Es decir, podía entrar alguien al piso de abajo en plena noche. Y la alarma no saltaba. Y ahora ya está, ¿eh? Ahora ya no nos podéis entrar a robar porque nos va a saltar la alarma. Que lo sepáis. No podéis entrar. Si queréis lanitas, las compráis. No las vengáis a robar. Es que se os tiene que decir todo, ¿eh? Madre, cómo estoy. Bueno, mis reinas. Ya hemos terminado la vuelta 15. Esto ya es un desastre. Me he cansado. A mí ya me perdonáis. Pero llevo mucho rato yo aquí. Dale que te pego. Dale que te pego. Por lo tanto, me he cansado. Dejarme ver cómo lo llevamos. Esto es grandote. Pero todavía yo creo que por la melena que lleva. Que se lo dejamos así. ¿Qué me dejáis que se lo deje? Claro, no veis tres en un burro. ¡Ay! Eso se cae. Yo creo que se lo dejo así. Ay, cae al revés. Yo creo que se lo dejo así. ¿Esta es la medida? ¿Sí? ¿Te gusta, Steph? ¿Vamos a empezar el punto por punto? ¿O hacemos una vuelta? Yo creo que... Miremoslo nos... ¡Ay, ay, ay! Miremonoslo. Esperaros. Hola, soy yo. ¿Veis? Yo creo que todavía le falta un par de vueltitas. Pues que estoy tan cansada. También le podemos hacer un gorro pequeñito. Es que le falta vueltas, ¿eh? Pero ya no voy a... No, no, no. Hoy ya no voy a tejer más. ¡Hasta luego! Sí, me vengo al ganchi daily. Me he cansado. Es verdad. Me he cansado. Decid lo que queráis. Estoy cansada. Queda bonito, ¿eh? Por eso. Queda mono. Queda bonito. Queda... No tengo nada. Bueno, es igual. Venga, me vengo al ganchi daily. Yo lo siento, pero estoy cansada hoy. Llevo... Y chipún. ¡Hala! Vengo a charlar con vosotros. ¡Hala! Ya estoy aquí en el ganchi daily. Mirad, tengo aquí la cremita. ¿Qué la conocéis? Y se llama agrado. Me agrada, ¿eh? Me agrada. Huele muy bien. Lo que pasa, Karana... Ahora me la voy a poner un poquito solo aquí. Que huele muy bien, de verdad. Pero claro. Ahora no me la puedo poner en este otro lado. Tengo un ponsio. Tampoco se ve mucho, pero claro. ¡Ay! Solo para oler. Yo no sé si la conocéis. Huele... Fartabuloso. Que dicen... ¡Oh! ¡Ah! Sí. Huele muy bien. Agrado crema de manos. Yo... Funcionar no sé si funciona. Pero como huele bien... ¡Ay! Me es igual. Ahora me acuerdo... El... El... Ayer... Yo no sé qué día era ayer. ¿Qué día era? Viernes. Y fui de compras. Y claro, después de las compras... Mira que me duché. No había manera. Pero... Sí, sí, sí. Lejí... Yo frego... Yo friego sin guantes de fregar. Y lejía... Agua con lejía, que casi ya es lejía con agua. Sí. Sí. Y yo... Y cuando termino, le doy a esto. ¿Vale? Y cuando... Y luego me duché y me volví a poner... Porque huelieran. ¡Huelieran! Y el niño me dice... ¡Ay! Y me huele a las manos y me dice... ¡Oh! Huele a producto de baño. Pero ¿por qué? Bueno, dice... Es que la lejía mamá no ayuda. Pero ahora no. ¡Ah! A limpiador de baño dijo. A limpiador de baño dijo. A limpiador. Anda, vete a paseo. Yo no sé si... Ahora ha bajado el niño a buscar una cosica. Yo no sé si me necesitará o no me necesitará. Espero que no. Es que me ha preguntado dónde están los cachivaches. Unos cachivaches que me regaló. Que me dijo. Ten mamá para tirar. Me regaló. Sí, pero todavía no los hemos ido a tirar. Son un teléfono inalámbrico. Un... Sí. Ahora, como ahora no tenemos teléfono fijo. ¿Quién me preguntó por un teléfono? Un teléfono, por favor. Y yo le di... Ahora, no sé quién me lo hizo. Me preguntó por un teléfono. Y yo le di mi teléfono de móvil. Y me dice... No, el fijo, por favor. Digo... No, no tenemos. Y se quedó como diciendo... ¡Ah! No tiene teléfono fijo. Y digo... Pues no tengo teléfono fijo. Y me dice... Y... Creo que... Creo que me dijo... ¿Internet? Pues internet. Por la antena. No tengo teléfono fijo. ¿Qué pasa? Y si tuviese teléfono fijo... Lo debería... Para internet. Si pudiese tener fibra. Para tener teléfono con internet. Lo tendríamos desconectado. No. No. No tenemos teléfono fijo. Tenemos dos móviles. Y otro para el niño. Tres móviles. Bueno, más el de empresa. Más el de... Tres mil... Tres no. Tres mil móviles. Y ya está. Ya está dicho. Y hoy estoy cansada. Tenía que haber hecho siesta. Pero quería estudiar un ratillo más. Y nada. He estudiado... Media horita más. Antes de ponerme aquí. Y luego me he puesto aquí. Y hoy estoy... Para irme a dormir. De verdad son las... Ocho de la tarde... Ay... Dieciocho. Las seis de la tarde. Vamos a dormir. Pero no tengo... Que no tengo cuerpo para mí. Ni para nadie. Buenas noches. Me huelo. Es que tontería. La conocéis. Agrado. No sé. A mí me agrada. He comprado de agrado... Esto... Y la... Y el gel de ducha también. Sí. Sí. Como ahora quiero espumilla. Que yo uso... Una pastilla sólida. Bueno, esto son cosas mías. Pero yo... Yo me la hago con pastilla. Como en las prisiones. Me paso... Me repaso la pastilla. Y luego sale... No sale tanta espumita. Ni nada. Pero a mí me gusta... Bueno, pues no me gusta la... Ensuciar el medio ambiente tanto. Con... Con estas cosas. Son manías mías. Ya lo sabéis. Pero ahora que estamos coronavirusados. Y que el coronavirus se va con espumilla. Digo... Venga. Es igual. Producto... Químico. Esto que se diga. Artificial total. Pero que haga espumilla. ¡Venga, espumilla! Es gofísta loca espumilla. Y entonces... ¡Uf! 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 Espumilla. Yo sé. Sí, espumilla. Y ya está. Es que no tengo ni cuerpo para deciros nada más. Me parece que me voy a dormir. Buenas noches. Hasta luego. Un vídeo hoy. A ver si mañana estoy más animada. Si os parece bien... Es que no lo sé. Igual... Y os... ¡Ehhh! Y no lo veis. Que no me salen ni las palabras. Me voy a dormir, reina. No es hora de la siesta. Pero... Como si lo fueras. Me ha cansado el cerebro, ¿eh? Esto de estudiar. ¡Oh! Me interesa. Y es súper interesante. Aprender y tal y tal. Pero ahora estoy... Que necesito azúcar, ¿eh? Yo creo... Yo creo que necesito la palmera que os decía ayer. Esta noche he vuelto a soñar. Y este... El sueño de hoy no me ha gustado nada. Pero me he vuelto a acordar... ¡Nada! ¡Oh! ¡Qué mal rollo de sueño! ¿Veis? Ya tengo algo que contaros. Ya no me voy. ¡Qué mal rollo de sueño que he tenido! ¡Mal rollo total! Os cuento... ¡Uy! Estoy... Este sueño lo he identificado. Clarísimo. Hace una semana larga, vimos o volvimos a rever... Pues esta peli la hemos visto varias veces. El Ahora me ves. Que es una peli de un grupo de magos. que se hacen famosos robando en directo y regalándole el dinero a los asistentes. Son unas... Bueno, sí, sí. Va así, ¿eh? Va de esto. Y son unos... Bueno... La peli está muy bien. Es muy rollo Ocean's Eleven. Me gusta. Bueno, pues a lo que iba. Que la vimos el otro día. Y esta vez he soñado que yo era maga, maga profesional, que era maga, y teníamos un grupo. Y que me preguntaban acerca de uno de mis compañeros. Y lo echaba a parir. Pero a caldo. Venga, que no sabe, que no sé qué, que no es bueno, que... Pero lo dejaba fino, fino, catalino a este compañero. Y luego me he visto al cabo de un rato a mí misma durmiendo, tal como estaba durmiendo, de verdad. Recostadita hacia un lado, toda la cara tapada hasta aquí. Tenía frío. Hijas, tenía frío. Tenía frío, de verdad. En el sueño no recuerdo tener frío, pero hasta aquí. Y sentía, de verdad que sentía como alguien me daba golpecitos aquí. Y como este era en el sueño. Y como yo estaba convencida que quien me daba golpecitos era el chico al que había criticado. Mi compañero de profesión magística que había criticado. Y me daba, ¿eh? Me daba golpecitos. Y yo... Pensaba... No, 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 no. No mires, no mires, no mires que se irá. No mires, que no mires, no mires que se irá. Y me he despertado con esta angustia de alguien que me estaba dando golpecitos. Y yo diciendo, no mires, no mires, no mires que se irá. ¡Oh, mirad! Me se pone la piel de gallina. ¡Qué mal rollo! ¡Qué mal rollo! Tan bonito el sueño que tuve ayer de mi palmera. ¡Ay, ay, ay, ay! Que me comía una palmera de chocolate. ¡Qué buena, por Dios! Bueno, no lo sé si era buena o no. Que me la servían. Me la servían y me decían, esto no te va a adelgazar. No te va a ayudar a adelgazar o algo así del rollo... Bueno, pues hoy me he despertado soñando, pero clarísimo. Es que casi que le notaba el aliento. Digo, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí. ¡Acojonada, perdida! Y yo, ¿por qué hace dos días que me acuerdo de los sueños? Yo le pregunto. Y por otro lado, me pregunto, ¿y yo a quién habré criticado tanto? Que luego me dé cosita. Porque este sueño lo he interpretado del rollo. ¿Habré criticado yo a alguien que sabe que lo he criticado y que me está buscando? Porque si no, ¿de qué morena? ¡Oh, Dios mío! Y estoy dándole vueltas al asunto. Digo, ¿a qué narices he criticado yo en público? Bueno, pues no lo sé. Que os quiero mucho. El mundo entero y parte del extranjero. Y si se me ocurre, pues pedirle disculpas, ¿eh? ¡Qué susto que no me venga a buscar a casa, eh! ¡Por Dios! ¡Uf! 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 ¡De verdad! ¡Qué susto, qué mal rollo! Bueno, pues contado esto, ahora sí me voy a descansar. Mira, ya me lo he quitado de encima. Ya no tengo tanto miedo. Mi hijo tenía terrores nocturnos cuando era pequeño. Tenía una pesadilla recurrente. Y decía, es que me da miedo irme a dormir, mami. Me da miedo irme a dormir. Digo, venga, cuéntame en qué crees que soñarás. Y entonces, si ya me lo cuentas a mí... Yo le decía, pues, ¿qué queréis que decir? Tenía cinco o seis años. ¿Qué, qué, qué? Si tú me lo cuentas a mí, entonces ya no pasará. Yo le convencía, ¿eh? Yo no tenía... No, era más pequeño. Era más pequeño porque se dejaba convencer con estas tonterías. Y dices, es que mami, viene un robot con unos brazos así, con sierras en los brazos y que me quiere hacer daño. Esto soñaba cada noche o casi cada noche. Y además era el mismo sueño y tenía nombre. Y luego dice, y luego está el otro que no te lo puedo ni describir del miedo que me da. Y no te puedo decir ni cómo se llama. Uy, pobrecillo mío. Pues, terrores nocturnos, hija. Bueno, no. Los terrores nocturnos son otra cosa. Esto era sueños recurrentes. Entonces, los terrores nocturnos, que también hemos tenido, terrores nocturnos es que está durmiendo y se pone a gritar, a llorar, pero tiene, algunas veces tiene los ojos abiertos, pero él sigue durmiendo en su pesadilla. Y entonces, pues, tienes que intentar calmarle y cuando se despierta, se despierta muy cansado, pero no se entera que, o sea, no sabe lo que ha pasado. Bueno, esto también hemos tenido de estos. Sí, sí, sí. Y yo me he convencido al respecto de, con tantas veces de decírselo con el robot de las sierras, de los brazos de sierras eléctricas, con ese robot tantas veces de decírselo, yo me he convencido a mí misma que si cuentas el sueño que has tenido, no se vuelve a repetir. Yo quiero el de las palmeras, yo quiero el de las palmeras, el compañero de profesión. Es que además es un compañero de profesión al que he criticado. Oye, algún youtuber habré criticado. Pues si solo hablo de la Maya Maya Crochet, hablé de Marta de Blue, pero no la critiqué. Y a Maya Maya Crochet, que os dije que la siguierais. Yo, compañero de profesión, que haya criticado. No sé. Uy, reinas, qué mal rollo. Os quiero mucho. No sé, si he criticado a alguien, pues no soy consciente yo ahora. Compañero de profesión. Maga. Ahora se ve que soy maga. He juntado lo del maga con, estoy convencida, con los jinetes. ¿Cómo se llama? Os lo he dicho antes, ahora me ves. Una peli interesante, ¿eh? Y da un giro. Es de estas pelis que estaba convencida de quién era el malo. Yo me hago mi propia película para luego decidir, cada vez que veo una peli, yo me hago un argumento. Y miro a ver si va teniendo mi argumento. Sí, 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 va para allá. Y normalmente va cierto. Normalmente el marido es malote. Y cuando veíamos series policíacas de estas que el capítulo empieza y el capítulo termina, a los, no, nada, en los créditos y me decía, bueno, ¿qué? ¿Cuál crees que es el asesino? Y la mitad de las veces lo acertaba. No, no, a los créditos no, pero cuando llevábamos 5 o 10 minutos digo, uy, este. Sí, pero yo la acierto más por, no por el argumento, sino, estoy convencida que la acierto más por la manera que hacen la película. Es decir, por las imágenes, no por mi intuición policíaca, no, sino por el devenir de las imágenes. Después de una imagen importante ponen este personaje, después, yo esto lo tengo estudiado, esto lo tengo estudiado y normalmente lo acierto, lo acierto, sí. Y, bueno, pues, sí, son cosas mías. Pues esta película me sorprendió. Esta, si no la habéis visto, dice el marido que hay dos. Yo la segunda no la he visto. Hay dos. Yo dos. Yo una. Solo he visto una, solo os puedo esto, solo os puedo recomendar una. ¿Me puedo ir a dormir? No sueño. ¡Hasta luego! Y bueno, si no me puedo ir a dormir, ya, mañana recupero. Mañana os hago más rato de vídeo. Estoy cansada. ¡Oh, qué dolor de cabeza! Bueno, no, no, dolor de cabeza no, cansamiento. Cansa, cansamiento, cansancio. ¿Habéis visto qué mona? Yo creo que me sienta bien tener, tener estos, ¿cómo me habéis dicho? Calentura, calentura o fuego. Tener este fuego. ¿No veis que el morro se me hace más grande? Parece que tenga más morrete. Los labios. Me sienta bien la calentura. Mirad qué mona me va. Y de momento está aquí con el morrete, se me ha hinchado y ya está. Pero bien, bien, bien maja, ya se me secará. Me habéis dicho muchas que me pusiese alcohol. No me duele. Sí, hay veces que se me hace muy grande y como que si se me pusiese el corazón allí, que me bota, entonces sí me duele. Y entonces sí me pongo alcohol, incluso algunas veces aprieto tanto que me la revento. Bueno, me duele. Sí, soy un puño brutota. También tengo pomadas específicas y estas cosas. Pero las pomadas específicas lo único que hacen es expandírmelo más. Sé que va a ser una semana y aquí estaremos con la pasa. Bueno, es que se llama pasa en catalán, con la pupita. Mientras no me duela, no le voy a hacer nada. Aquí que duela. ¿Duele? Vale, de acuerdo, hasta luego. Entonces sí, sí, ya veréis, se pasará rápido. Soy así. Estoy lesionada. Tanto de boca como de dedo. Pero bueno, no pasa nada. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Y además alcohol tengo que mirar si tengo. Pero igual lo hemos gastado todo con los hidrogeles estos que... Tengo glicerina. ¿Os podéis creer que yo tengo glicerina en casa desde hace...? ¿Cuándo me cogió por hacer jabones? Hice jabones una temporada larga y con... ¿Jabones? No, no era de hacer jabones la glicerina que tengo. La glicerina que tengo es porque el niño quería hacer burbujas. Es verdad. Burbujas de jabón. Y nos dijeron que... Y con el Fairey... Las burbujas no crecían tanto. Explotaban muy pronto. Y necesitábamos burbujas grandes de estas impresionantes. Y entonces nos dijeron comprar glicerina. Que la glicerina hace que la espuma sea más potente y tal. Y compramos glicerina. También la usé. Claro, luego también la usé para jabones. Pero yo tengo glicerina por eso. Por las... Porque el niño... ¿Y esto cuánto tiempo hace? Pues igual estaba en sexto. Pues hace ahora dos años que tengo glicerina. Mira, si caduca, arriando. Lo siento. Sí, porque estaba en sexto. Estaba haciendo experimentaciones en esa escuela de Lola y la que iba. Bueno, sigue yendo a otra escuela Lola y la, ¿eh? Madre del amor hermoso. Cómo me gusta, ¿eh? Me gusta el haber encontrado para cada momento la escuela ideal del niño. Y bueno, ahora no lo dice tanto. Pero también me gustará que se vaya... Me gustará y me hará sufrir que se vaya a hacer el bachillerato al extranjero. Pero... Cada vez lo tengo más claro que sí. Sí. Y será una buena experiencia para él. Igual él es un extranjero que nos espera. Pero... Sí. Sí, porque tiene una pugna... Él es de Nueva York. De Nueva York, de Nueva York, de Nueva York. Pero... No sé. Yo soy más de Londres. Está más cerca, hija. Es que, perdonadme, está más cerca. Sí. Sí. A él le gusta mucho la cultura americana. Y yo... ¿Qué quieres que os diga? Si quiere idioma, tenemos Londres más cerquita. Sí. ¿Londres? A mí me gusta. Bueno, no lo sé. Y iremos viendo. Pues ya está. Os quiero mucho. El mundo entero parte del extranjero. Y si vosotros sabéis interpretar sueños. O vuestra interpretación de mi sueño. De que era maga. Y que criticaba. No estoy muy segura. La parte de las críticas. No estoy muy segura. Es como si ya hubiese pasado. ¿Vale? Como si el sueño empezara con todo esto ya en mi recuerdo. Que yo soy maga. Y que he criticado a un compañero. Y el sueño empezara yo tapadita durmiendo hasta aquí. O sea, tapadita hasta aquí durmiendo. Y que me toca. Que me toca. Que me toca. Que quiere que me despierte. Y no sé lo que quiere hacer. Pero que quiere que me despierte. Y yo que no, que no, que no, que no. No me pienso despertar. Que se vaya, que se vaya, que se vaya. No me pienso despertar. Y patine, ¿eh? Sufriendo, sufriendo. Sí, sí, sí. Al final me he despertado. Pero no había nadie. No, y tampoco soy maga. No. Bueno, que nada. Que para mi club preferido. Que soy el club del 10%. Que vamos a hacer algo para vosotras. Lo tengo clarísimo. Os quiero un mundo entero. Y parte del extranjero. ¡Hasta luego, super club! ¡Hasta luego, super club! ¡Hasta luego, super club!